Se estima que el próximo mes se podría crear una relación interempresarial con una compañía desarrolladora china en la que pretende comprar algunos productos, entre ellos el café de exportación, por lo que José Ángel Buitrago, miembro de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, dijo que China es un mercado importante y positivo. El único inconveniente es que está muy lejos y llevarlo tiene un costo de transporte, pero es una decisión del que lo va a vender y cómo lo va a vender. Sí es un mercado, por otro lado Nicaragua no tiene muchas dificultades para vender su café, si hay una demanda suficiente, el café nicaragüense es un buen café y es aprobado por los Estados Unidos, Europa, son los principales compradores y obviamente si ellos le venden todo a China se quedan sin venderle a los clientes tradicionales que están aquí cerca, pues, ¿verdad?, en la región. Entonces es un tema bien difícil de tomar alguna decisión puesto que tiene un costo, pues, ¿verdad?, lo que mencionaba anteriormente, muy largo, independientemente de que ellos lo quieran comprar, pero alguien tiene que asumir el costo del transporte y ese llevar un café de aquí hasta China, yo creo que cuesta, ¿verdad? Entonces yo siento que está bueno, pues, ¿verdad?, ojalá tuviéramos más capacidad de producción para vender más. Indicó que con el conflicto entre Rusia y Ucrania hay países que están demandando más café. Estados Unidos es uno de los que creo que es el más importante. Después yo dije, Unión Europea, pero ahí está Francia, Inglaterra, España, Italia, Bélgica, Alemania, todos estos países que conforman la Unión Europea importan. Finlandia, Suecia, Taiwán, Japón, ellos compran café. No en grandes cantidades, pero compran, pues, ¿verdad? No sé, Japón, pues, está tan largo como la China, pues, ¿verdad? Este, pero yo no sé cómo hacen para comprarlo, pues, ojalá tienen algún vehículo importante y a lo mejor eso China es la que puede buscar cómo transportar el café de Nicaragua a China. Este año esperan andar entre más de 13 millones 200 mil quintales de producción. Noticias 12, Darlen Tellez.